Eres un perfume Y por el aire, por el aire, por el aire, por el aire va Y ese perfume de mi hermana que me lleva a cualquier lugar Y por el aire, por el aire, por el aire, por el aire va Estoy llamando en su cadena, yo me quiero como quiera y no puedo hablar Y por el aire, por el aire, por el aire, por el aire va Por el aire, por el aire, por el aire, por el aire va Va, por el aire va Por el aire, por el aire, por el aire, por el aire, por el aire va Te compro un vestido de seda natural Con unos pendientes de pelas y coral Vamos a una juega, hoy te tengo que besar La que está la rumba, lo vamos a divertir Vamos, mi gitana, que no vamos pa' Madrid Y en la plaza vieja, vamos a bailar Y en la plaza vieja, vamos a cantar Por el aire, por el aire, por el aire, por el aire, por el aire va Se me cumple de mi negra, que no la traje, me llevo a cualquier lugar Por el aire, por el aire, por el aire, por el aire, va Se llama, no se está bien, no me quito como piedra y no puedo hablar Por el aire, por el aire, por el aire, por el aire, va Va, por el aire, por el aire, por el aire, por el aire, va Y por el aire, por el aire, por el aire, por el aire, va Se me cumple de mi negra, que no la traje, me llevo a cualquier lugar Por el aire, por el aire, por el aire, por el aire, va Se me cumple de mi negra, que no la traje, me llevo a cualquier lugar Por el aire, por el aire, por el aire, por el aire, va Va, por el aire, por el aire, por el aire, va Se me cumple de mi negra, que no la traje, me llevo a cualquier lugar Por el aire, por el aire, por el aire, va Por el aire, por el aire, va